bien estamos ya con nuestro con nuestro con nuestro equipo listo personal a punto y vamos en instantes ya a dar el inicio de nuestra parte y en espera que en la cancha ocurra igual pausa vida también con todos los detalles de la información si estimado el oye acá el juez central hizo sonar el silbato y el show del fútbol comienza aquí en el coliseo en el coliseo este balucero álvarez este partido también te dará tendrá retransmisión el compromiso importantísimo para la academia este será definitorio para poder lograr la clasificación a ver qué acontece en este partido la academia no hace cambios juegan tal como habían arrancado los otros compromisos con leo villegas en el arco jonathan capia el capitán jonathan capia el capitán con el número 5 franklin poluche con el número 11 javier quesada con el 52 y john leal con el número 9 leal y villegas los extranjeros hay un tiro indirecto para el equipo de master júnior hay un tiro indirecto para master júnior luego de que el portero villegas tocar el balón en segunda instancia en la misma jugada da la orden ya el árbitro nelson cruz se cobra allí está villegas con leal llega primero villegas el plantel de master júnior están están a ver en el arquero titular el arquero titular de 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 del conjunto del conjunto de master júnior es juvenil freddy sedeño con el número 50 está también está también ya les vamos a dar a conocer milton freire hay algunos elementos nuevos en master júnior milton freire con el número 7 jorge mora con el número 6 eduardo guayas con número 52 y joffre jefferson peralta con el número 51 son los quintetos con los cuales abrieron ya este compromiso los dos equipos amor a lo vemos con el número 5 con el número 6 me parece que está con el número no con número 6 mismo con el número 6 el valor maura ya está pidiéndole está pidiendo el portero villegas en estos primeros minutos partido de clasificación por el equipo de la academia no llegó el público como nosotros esperábamos en un momento 150 personas en total sumando los dos los dos los dos graderíos nosotros tenemos vista solamente del un costado a ver ahí se complica leo villegas la manda al saque al saque de banda que corresponden que corresponde en esta oportunidad a la gente del master júnior el partido empezó ya sobre las 17 55 no sobre las 17 55 tiene el esférico freire este es jugador nuevo no había estado antes milton freire también jugador del mundialito los pobres de milton freire lo habíamos visto en algunas oportunidades allí están barriéndose lanzando para el juvenil sedeño no asoma en el arco titular jara me parece que se lesionó ayer no en el partido que estuvo jugando recupera la gente de la academia allí está bien leal viene leal está contó luché sí 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 adentro gol lazo de la academia arranca con pie derecho este partido decisivo desborde por el costado derecho leal y leal que pone el pase de la muerte para franklin poluche y poluche que marca el primero del partido el primero de su cuenta uno a cero está ganando ya la academia muy tempranito un golazo de corporaciones unidas corporaciones unidas del austro correo internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los estados unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle garcía moreno y luciano vallejo va a continuar el partido acá villegas con poluche recupera la gente de master júnior va por este costado el juvenil se el 52 eduardo guayas que no hay falta dice oscar barell el árbitro que está corriendo por esta línea rápidamente se reanuda el partido saque de manos la tiene guayas puede tocar con maura para el otro costado sale muy bien villegas en segunda instancia no señor que sí que no de adentro gol autogol en realidad autogol en realidad de jonathan tapia la metió en su propio córtico cuando desde el otro costado estaba intentando y si autogol no autogol si porque el remate no llegó nunca y guayas se le podría acreditar a eduardo guayas pero en realidad fue autogol de jonathan tapia en el apuro de sacarla pues la mandó la mandó sobre su propio pórtico pero esto recién empieza esto recién empieza y a marcar la diferencia el equipo de girón acá se le escapa saque de banda para la gente de la academia allá va por lucha puede ser sí 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 adentro golazo qué zapatazo qué derechazo gol de franco en poluche ha jugado a seguida no dejó que los ánimos se caigan inmediatamente tras el autogol de jonathan tapia su compañero de defensa dijo aquí estoy para apoyarte marcó un golazo lindo pase nuevamente de leal y un derechazo un puntazo arriba dos tiene la academia un golazo de mecánica automotriz Baculima cuando de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo a mecánica automotriz Baculima más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida Girón Cuenca diagonal a la gasolinera acá está Master Junior recuperándose falta 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 de del jugador Javier Quesada por acá está Maura Maura con remate buena la reacción de Leo Villegas siguen siguen dándose cita a los aficionados ahora le invito a contar estimado Eloy ya se va a confundir ya no va a ser fácil contar ya estamos ya sobre las 200 personas en este escenario deportivo en la tribuna al frente calculo más de 150 personas sí señor sí señor ya se sumó una buena cantidad de personas pero queremos más queremos más queremos más también el apoyo de la oficina es importante en estas instancias saque de banda para el equipo de la academia largo se exige allí Jan Leal le toca con Poluche tiene que tocar rápidamente prefiere ser individual de todas maneras le llega para Quesada 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 el portero cedeño se queda con el esférico la tiene allí Guayas tocando para Freire Freire que hace la Leonal va por el centro va a sacar el remate con Guayas Guayas en la humanidad de la gente de la defensa nuevamente Villegas alcanza de tener ese esférico Villegas pero atento estuvo Jonathan Tapia para salvar para salvaguardar a su compañero ahí está Jonathan Tapia con Leal con Leal se equivoca Leal la gana Guayas sacó el remate y solamente con la vista la deja pasar el portero Villegas doctor Víctor Barros notario segundo de Girón atención en la calle Bolívar 642 Hielo y Alfaro teléfono 2276 432 y bueno y nos piden un saludo Fausto para Don Abelardo Quesada que está de cumpleaños cumpleaños número 75 nos manifiestan saludos Don Abelardo acá la tiene Javier Quesada regresa para quién para nadie la tocó su compañero y ese es el hedor de ese es el hedor siempre de ese es el hedor siempre de Quesada ese es el hedor siempre de Quesada se equivoca tocó para nadie tocó para un rival y se quedó parado ese es el rival tiene que mejorar eso Javier Quesada tiene que ser llamado la atención Javier Quesada no puede quedarse ya vio ya vio que que le tocó el rival regrese ayude mire no era el último en ataque o el primero en ataque regresa se equivoca y sigue desde el último en arribar a su área todos ya llegaron no pasó nada más allá del susto pero eso no debe volver a pasar más allá de la equivocación sobre todo la actitud ¿no? nosotros siempre juzgamos la actitud falta falta sobre Poluche falta sobre Poluche esto sigue 2 a 1 Ajengua la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa, cartas, videos licores y más giros todos los días en comiendas martes, miércoles y sábados estamos en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba además se cobran servicios básicos lo va a cobrar Leal ahí está para Tapia Tapia no pasa se equivoca ahora Leal se equivoca Leal y muy bien Leal le pitó la falta la de acá sí estuvo aplicando la ley de la ventaja pero le aplicó le aplicó luego finalmente la falta Maura la cobre rápidamente con Freire muy bien Oscar Barrel en esa jugada estaba dando la ventaja luego ya está viene, viene, viene sí, sí, sí adentro gol del jugador Tukinaui Jonathan Tukinaui había ingresado se confía la defensa de la academia un pase cruzado no llegó nadie a acompañar sí, ha cerrado la pinza Tukinaui y se marca el 2 a 2 un golazo de la cascada la cascada la salón de recepciones brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes grados, matrimonios cumpleaños show artísticos etcétera estamos en la calle Bolívar y Paca y Bamba junto al colegio Alejandro Andrade portero acá está el jugador Javier Quesada con Javier Quesada con Leal con Poluche Poluche va a llegar si sacó el rebate a las manos del portero a las manos del portero Cedeño Cedeño Máster Máster Junior nuevo tiro indirecto para Máster Junior transmisión en vivo y directo por Girón TV y Chabelo TV y además en el Facebook Live de Achiras sí señor hay el tiro libre atento con lo que se viene tiro indirecto perdón tiro indirecto cuidado sale Villegas sale Villegas y bien Villegas luego se apura la manda larga la tiene Freire la tiene Freire con Peralta con Freire larga para Peralta no la hizo bien Peralta de lo contrario estábamos cantando un nuevo gol en el fondo sale cuando se equivoca Leal se equivoca Leal ahora la tiene estamos ya sobre el minuto 13 la tiene ahora ah se hace presente también la barra de Girón se hace presente también la barra de Girón se hace presente la barra de Girón tiene problema de su vista deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad tranquilo no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales óptica control visión prevención para su visión visítenos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno atención lunes jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas correcto acá se pide un tiempo muerto se pide un tiempo muerto por los dos equipos tenemos el marcador 2 a 2 2 a 2 las dos veces estuvo arriba en el marcador la academia pero las dos veces le empató el equipo de Master Junior importadora González Swing accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas grandes descuentos además contamos con servicio técnico garantizado encuéntranos en Facebook en Equashop Online Calconstrucciones diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos e ingenieros teléfono 22 75 412 junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contactos al 22 76 011 doctor Reynaldo Ochoa abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en Girón calles Antonio Flor y Calderón Esquina sindicato de choferes profesionales del cantor Girón matrículas abiertas para obtener licencias tipos D y E información al 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo Lava Express los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa estamos en la calle García Moreno y Simón Bolívar teléfono 22 76 793 celular 099 617 7904 vale anudarse el partido vale anudarse el partido con el 2 a 2 con el 2 a 2 el cronómetro vuelve a moverse entonces allá está la señora Tantapia se equivoca el balón que se fue Rubón el albiar consulta de donde son los Master Juniors de Cuenca también el Master Junior de Cuenca el Master Junior balonazo largo pero no llega Javier Quesada el juvenil ingresa ahora ingresa ahora Anderson Quesada salió Javier Quesada ingresa Anderson Quesada la tiene Leal Leal con Anderson Anderson sí adentro el primer balón que toca Anderson Quesada perfecta la habilitación profunda la habilitación de Leal con la derecha la mandó adentro gol lazo de la academia tres tiene la academia dos tiene Master Junior un golazo de llantas y repuestos Cáceres lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo ubicanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo y hoy también se marcó un golazo pollos de Manuel nos mandó un octavo de pollo para Toritos para todos para cada uno para Manuel Báez para Manuel Peralta para Eloy para mi persona y para Jacob pollos de Manuel se mandó un golazo pollos de Manuel allí en Antonio Forno allí está pollos de Manuel se mandó un golazo así como el de la academia que se mandó reciencito en este partido que ya está ganando ya está ganando la academia nuevamente tres a dos gana la academia la colina agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánico mineral para una mayor producción de todos sus cultivos encuéntrenos en el kilómetro ocho de la Panamericana Sur almacén agrototal allí está Anderson Quesada con Franklin Poluche Franklin Poluche para quien viene Leal viene Leal viene Leal no le sacó el surrazo ahora el tío de esquina se cobra rápidamente la tiene Anderson Quesada con Leal el balón a las manos del portero sedeño al contraataque al contraataque la tiene Freire Freire con el balonazo para quien para nadie para nadie señor a Chiras de corazón de Nueva York apoyando también al deporte en el cantón Girón además la municipal de Girón apoya también siempre al deporte gironense liga deportiva cantonal de Girón hace lo propio lea el último mensaje lea el último mensaje para Manuel Váez era una gallina dice no era pollo era una gallinita buena 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 recuerden que nuestro amigo Manuel Váez es de Perú nada más digo nada más aclaro eso sale Juan de la Academia allí están Jan Leal el venezolano tocando para Anderson Quesada con Poluche Poluche se va Poluche va Poluche va a entrar Poluche sacó el remate muy suave no tiene la zurda no tiene tanta potencia Poluche fácil para el portero sedeño luego la tiene Freire Freire pone la pausa por allá con Guayas nuevamente con Freire ahora la tiene Tukiñawi la recupera Anderson Quesada Poluche Franklin Poluche para quien para nadie no se busca nadie no busca nadie nadie se muestra tampoco allí está el jugador Tapia el capitán Poluche para Tapia se equivoca Poluche allí cuidado la falta va a llegar por acá Freire ante la marca de Leal la gana Leal que no hay falta que sí que no que sigue la jugada con Freire allá nuevamente apenitos justito llegaba Jonathan Tapia Marcelo Quinde apoyando la distancia a los que representan a nuestro querido Cantón manifiesta también hubo un saludo de Cat Construcciones vamos a Academia un golazo también de Cat Construcciones haber apoyado a la Academia así es Cat Construcciones apoya también al equipo local ataca por allá ataca por allá la gente de Master Junior le recupera la Academia la tiene Tapia Tapia para quién para Poluche ahora él para Leal sacó el remate en la humanidad de Sedeño se recupera Master Junior ante la marca de Tapia está Freire a la que hacer balón afuera balón afuera saludos a la barra de Epa Elite Club que están al fondo dice muy bien el saludo entonces para Epa Elite Club todos están comiendo nosotros ya comimos ahora está comiendo el equipo de Epa Elite el partido no hay emoción la recuperan y la roban mutuamente balón los dos equipos Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visiten desde la calle García Moreno y Luciano Vallejo cuidado se quede con los saludos que ve una lista inmensa ya le dio todos los saludos bueno Romer Algar agradecía la información que se le daba del donde es Master Junior y si ya estamos ahí está Rivas ingresó Rivas de Santa Isabel jugando por la Academia saludos de Santa Isabel Valle Yunguillo la Unión la Asunción a través de Chabelo Telen y obviamente el Facebook de Achiras Live acá estamos con más de 60 seguidores con la transmisión en vivo la tiene allá Anderson Quesada para quien hace la individual intentaba hacer un pase pero ganó un tiro de esquina Anderson Quesada su hermano de Nilsson ambos han marcado goles ya en este campeonato corre rápido se le acaba el tiempo bien jovencitos y eso es lo bueno que están sacando lo mejor de ellos en un campeonato ya no solamente local sino fuera de la de los límites cantonales que es lo que hace falta jogueo a nuestros deportistas reclama Villegas a Anderson justamente no marcaba pero se recupera ahora se va Anderson Quesada sacó el remate al portero cedeño ahora está Jean Leal y hay un balón que se cruza hay un balón que se cruza hay un balón que se cruza y por favor pide el árbitro el árbitro Nelson Cruz que se vaya y efectivamente si eso no debería acontecer nunca pero acontece pero acontece están jugando sobre el escenario del coliseo y hay balones que se cruzan y no podría no debería interrumpirse el partido esta vez interrumpió un balón que llegó correcto continúa el partido acá está la gente de Master Junior con Freire están perdiendo el partido 2 a 3 cuando de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo mecánico autonotriz Baculima más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida de Girón Cuenca diagonal a la gasolinera más de 200 personas presentes en este escenario deportivo apoyando a la academia la mayoría de ellos gironenses Gachiras ahí está Rivas Rivas con Tapia ahora se va Quesada va solo no tiene mucho ángulo ¿qué va a hacer? remató sí señor adentro gol de Rivas ese balón abriendo paso pidiendo permiso desbordó por izquierda Quesada sacó el remate dejaron el rebote y aperitas la tocó Juan Rivas suficiente para vencer la resistencia de Cedeño cuatro tiene la academia dos tiene Master Junior golazo de la segunda notaría de Girón del doctor Víctor Barros notario segundo de Girón atención a la calle Bolívar 642 otro gol otro gol gol de Jean Leal dejó pasar de largo al rival dejó pasar de largo al rival y llegó para poner con la derecha pegada al posto izquierdo de Cedeño otro golazo golazo de Ajengua la forma segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicina ropa cartas videos licores y más giros todos los días encomiendas martes miércoles y sábados estamos en la calle Antonio Flores 336 y Córdoba además se cobran servicios básicos y termina termina el partido o que pasó a ver a ver aquí hay alguna aquí hay alguna discusión 5 a 2 está ganando la academia algo va a pasar acá no sé si se terminó se pitó el fin del partido me parece se pitó el fin del partido acá hubo alguna jugada en la que el jugador de Master Junior se quedó en el piso personalmente no le alcancé a ver allí está Juan Nelson Cruz no acepta ningún reclamo dice no acepta ningún reclamo a ver qué va a acontecer a ver qué va a pasar hubo algún roce entre Leal y Freire Nelson Cruz llama les conversa eufórico no más les dice y le va a dar una amarilla a Freire una amarilla a Leal una amarilla a Leal una a cada uno amarilla y se acabó se acabó el primer tiempo al parecer sí tempranito prontito se acabó el primer tiempo cuando estábamos emocionándonos cuando nos estábamos emocionándonos sí bueno ahora sigue discutiendo Milton Freire con Nelson Cruz entonces acá Oscar Varela hace sonar el silbato y el show del fútbol comienza el segundo tiempo está ganando la academia 5 a 2 a Baster Junior de mantenerse este resultado la academia clasifica de ronda de mantenerse este resultado la academia clasificaría de ronda hay un saque que debe repetirse lo va a repetir Oscar Freire no este es Milton Freire Milton Freire saludos también para Juan Cáceres juega Josh juega dice el apodo para el sobrino muy buena la transmisión y el relato del partido nos dice Matuko Villa saludos estimado Matuko desde Estados Unidos ese saludo y desde acá pues también somos recíprocos y le enviamos un saludo Matuko el colegio Alejandro Andrade está en la cuenta de Facebook están siguiendo y observando este partido la cascada salón de recepciones brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes grados, matrimonios cumpleaños show artísticos etcétera estamos en la calle Bolívar y Paca y Bamba va a arreglarse el partido conversaban los dos árbitros lo cobra la gente Master Junior llegó Freire con el surdazo por encima del travesaño también suenan las bubucelas ese tambor de Juan Hernández se ha quedado un poquito y Cristian Ochoa si está haciendo sonar la bubucela veo que Juan se cansó y prestó el 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 tambor se dio se dio pero no está sonando como estábamos acostumbrados a ver si hacemos sonar y gritamos por Girón a ver si hacemos sonar y gritamos por Girón la Academia 5 Master Junior 2 allí está Jean Leal Leal con la redonda Leal Falta dice Oscar Varela de Freire sobre Leal los dos están amonestados cuidado con la segunda amarilla viene la falta se lo va a cobrar por parte de Tapia Tapia allá estaba allá estaban en forcejeo el jugador el jugador Poluche con uno de los elementos de Master Junior intenta salir jugando Tukiñao y frente a la marca de el 81 él es de Nilsson Quesada de Nilsson Quesada ahora la tiene acá el otro 51 Peralta falta y penal falta y penal falta de quien de Nilsson me parece falta y penal dice don Oscar Varela no de 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 no fue penal afuera Pito afuera Pito por la forma en la que corrió pensé que era penal el árbitro cuando corre señalando donde se va a cobrar es el penal aquí en el fútbol sala vemos que no entran mucho pero Oscar Varela ingresó y por eso nos hizo confundir viene Jonathan Tukiñao 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 Importadora González González accesorios y repuestos telefónicos para mayoristas grandes descuentos además contamos con servicio técnico garantizado encuentrenos en Facebook en Equashop online ahí viene la gente de la academia de Nilsson Quesada no alcanzó a sacar el remate no alcanzó a sacar el remate atacaba la academia está buscando el sexto gol pero hay saque de banda para la gente de Master la tiene Freire en humanidad de Leal la cobra rápidamente Jonathan Tukiñao Tukiñao con Guayas con Tukiñao y ahora está Freire recupere a la academia con Leal Leal pierde el ejército Leal ante la marca de Freire la tiene Denilson Denilson con Poluche con Leal con Denilson con Denilson se va Denilson muy bien este muchacho muy bien este muchacho se equivoca en el pase final por poquito como preciso en el pase linda jugada Denilson juvenil de la academia ahora la tiene en mente Tukiñao y atrás en el fondo con Freire se fue Maura ya no está no le vemos a Maura ya está el de zapatos a rayas la tiene en mente Peralta Peralta recupera la academia con Leal con Poluche primero Leal con Denilson 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 se le pone esférico saque de banda para la academia cada construcción les diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos ingenieros teléfono 2275 412 ataca ataca la academia la tiene el portero Jara ya ingresó Jara en el arco del master junior desde abajo falta 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 de Jonathan Tapia falta de Jonathan Tapia la cobra rápidamente no se quede parado Jonathan regresa a su puesto es la tercera falta cuidado con las faltas Girón cuidado con las faltas de academia ahí está nuevamente esa también falta que no dice Oscar Varela la banda al saque de banda la banda al saque de banda allí se apoya Franklin Poluche y vienen los árbitros van a conversar nuevamente Nelson Cruz va a conversar nuevamente Nelson Cruz con Oscar Varela a ver que se dijo que pasó a ver no dos faltas no ha sido en la academia se estuvo rectificando algo no fue algo no fue dice algo no fue por eso está rectificando la tiene nuevamente Jonathan Tapia con Poluche el remate de Poluche casi se ofende al portero Jara Taxis Girón servicio de puerta a puerta adentro y fuera de Girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contactos al 22 76 011 Bárbara Rivas dice es mi hijo Juan Rivas saludos estamos disfrutando el partido igual dice Ángel Rivas saludos desde New York muy bien Narváez también dice vamos de academia a ganar chicos muy bien muy bien entonces Guadalupe Narváez y luego también veíamos que se sumó a la sintonía Don José Verde Soto también el saludo vamos a llegar ya misma a los 100 televidentes en el Facebook Live estamos ya sobre los 90 ataca ataca la gente de academia con Poluche no pasó el pase para Quesada Poluche forcejeando fuerte allí con la gente del Master se va Master Junior con Peralta mano mano de Dedinson mano de Dedinson con Quesada lo va a cobrar Milton Freire se cobra y allí está el remate se desvienta un quiñao y casi casi pero volaba también el portero el portero ahora está ya Daniel Wilson Daniel Wilson luego a Míneres Federico se le escapó y también se escapó la oportunidad de marcar un gol más para la academia no hay goles en este segundo tiempo pese a que ya estamos sobre el minuto 8 doctor Reynaldo Ochoa abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en Girón calles Antonio Flor y Calderón esquina sindicato de choferes profesionales del cantón Girón matrículas abiertas para obtener licencias tipo D y E información al 2275 121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo rumbo a la serie A dice Cal Construcciones muy bien Cal Construcciones apoyando está la academia se salvó la academia muy buena la tapada de Leo Villegas ahora hay una falta una falta que le corresponde ahí está el jugador llegó llegó y cayó feo de Wilson cayó feo de Wilson cayó feo de Wilson que no había falta dijo el árbitro que no había falta dijo el árbitro sin embargo no puede salir no puede salir la gente de Master Junior vuelve a presionar ya se paró nuevamente de Nilsson vamos chico se paró nuevamente fuerte valiente de Nilsson ahora está en los pies de Leo Villegas saludos desde Ossining apoyando a la tarde dice Luis Murillo Luis Murillo Luis Luis Murillo saludos para Luis Murillo acá está salvando desde el punto desde la raya mismo con la cabeza con la cabeza salvando Jonathan Tapia nueva falta nueva falta pero dice Nelson Cruz espere ese señor tiene que ponerse de pie el jugador y él dice para reanudar el partido amarilla Oscar Varela porque ella molesta desconocemos algo le indicó pero no sabemos por qué Oscar Varela también siendo protagonista allá está Nelson Cruz este segundo tiempo se va a durar porque no porque no tenemos varias interrupciones recuerde que luego de que concluye ese partido 10 minutos después estaremos con Nauti Girón el semanario del campeón ahí atacaba Jonathan Tapia se le quedó el esférico vuelve a tener Master Junior desde el fondo sale jugando Master Junior no ha sido el mejor partido para la academia no le hemos visto en mejores partidos le hemos visto en mejores partidos tal vez el juego de Master Junior sin ser un juego exquisito sobre todo la marca sobre todo la fuerza la fuerza que imprimen cada una de las jugadas vemos que le están dejando sin tanta reacción al plantel de la academia ahora están allí está Jonathan Tapia con Poluche la tiene Maura con Freire en la bomba central allá Tuquiñahui con Maura con Tuquiñahui no hay nada dice Nelson Cruz alta no se le fue el esférico se le fue el esférico a Leal la cobra rápidamente la recupera para quien para nadie 5 a 2 sigue ganando sigue ganando la academia Henry Adrián Morocho dice saludos a Pato Jara arquero de Amigos Misicata y saludos a Fausto Avila excelente transmisión pendientes desde Misicata Cuenca correcto decíamos nomás que al arquero también lo habíamos visto por ahí Edgar Patricio Jara entonces el arquero de Amigos Misicata también Pepa Elide tapaba Bolívar Alva jugaba Bolívar Álvarez lo habíamos dicho que jugaba en Amigos Misicata y acá está el portero también de Amigos Misicata entonces Cava salió se guardó fuerte emoción la granula Cam cuidado se complicaba la academia saludos entonces para Adrián Morocho se recupera la academia desde el fondo sale con Leal allí va el venezolano tocando para Tapia tiene que jugar viene viene que sí que no que sí que sí adentro gol de la academia golazo de Jirón golazo de la academia linda pared de derecha para izquierda izquierda derecha y cerró la pinza el venezolano Leal el portero Jara con arco y todo se fue hacia el fondo se marca la sexta seis tiene seis tiene la academia dos tiene Master Junior golazo de Lava Express los mejores en la base de mantenimiento de su ropa estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar llámenos al teléfono 2276 793 o al celular 099 617 7904 lindo gol no lindo gol como Tapia se aprestó al ataque tocó para Poluche Poluche que le devolvió hacia el otro costado y llegó Leal Justito barriéndose y puso al fondo las mallas 6 a 2 y ahí un poquito más un poquito más de tranquilidad para la academia para la academia cuando estamos ya sobre el minuto el minuto que tenemos estimado Víctor sobre el minuto que tenemos a ver si nos ayuda con nuestro cronómetro para poder darles a conocer el tiempo con el cual estamos ya en este en este en este segundo tiempo 6 a 2 gana la academia enrique david rodríguez dice saludos desde santa isabel viendo a nuestro pupilo esteban rivas vamos academia matuco villa festeja el gol igual que juan cáceres darío quesada y luis murillo todos festejando este triunfo momentáneo pero con buena diferencia don hermel garzón estuvo atento al saludo de la señora rosa ya está haciéndose pronunciamientos respectivos sobre esto va a reanudarse el partido tras se pidió un minuto un tiempo muerto y ahora se reanuda el partido desde el coliseo esteban lucero álvarez del cantón girón con este partido termina la cuarta fecha mañana se juega la última y quinta fecha del grupo del campeonato nacional de futsal ascenso grupo de aquí en Girón con esto de la academia en tres partidos suma tres triunfos nueve puntos y prácticamente clasifica nada que hacer nadie le quitará la clasificación mañana se mañana jugarán por quedar primero pero todavía falta esto acá viene por luche para leal para leal sí que no que sí que sí que no que no que así adentro gol gol de la academia llegó Javier quesada en la calle en la calle García Moreno y Luciano Vallejo acá la tiene Freire Milton Freire el número siete de máster tocando ya estuvo con Maura se muestra Tuquiñahui para Maura primero está Javier Quesada ahora la tiene la tiene ahí el jugador Jonathan Tapia lindo caño lindo caño de leal ahora la tiene Juan Rivas que volvió la cancha Rivas con Javier Quesada bueno se le borró un poquito se le borró un poquito pero qué lindo pase de Javier Quesada un poquito más de velocidad de Rivas e íbamos a ver el mejor gol del campeonato pero no se dio no se dio ha habido muchos buenos goles pero eso iba a ser un golazo con caño de por medio el pase de Quesada Rivas haga un gol para la afición de Santa Isabel correcto ayer hizo dos no ayer ayer hizo dos goles Rivas ahí está Juan Rivas también conoce muy bien este escenario aparte de los entrenamientos pues ha estado siempre en algunos eventos que se desarrollan aquí en Girón Juan Rivas muy buen elemento ahora hay un nuevo cambio va a ingresar Anderson Quesada por Javier Quesada la tiene Maura favor con Freire así lo hacen en campo propio regresa un poco ahí está con Maura con Freire salvando está en primera instancia Leo Villegas luego ayuda también Juan Rivas tiro de esquina se cayó el portero Leo Villegas esta es la que la que les aturde a los rivales y la que favorece para la tranquilidad del equipo del equipo de la academia cuando Villegas por el mínimo golpe se va al piso cuando de reparar el motor de su vehículo se trata vaya directo mecánica automotriz Bacu Lima más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida Girón Cuenca diagonal a la gasolinera Doctor Víctor Barros notario segundo de Girón atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro Ajengua la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos desde a través de Ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa, cartas, videos licores y más giros todos los días encomiendas martes, miércoles y sábados estamos en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba correcto la cascada salón de recepciones brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes grados, matrimonios cumpleaños show artísticos etc estamos en la calle Bolívar y Pacaibamba al ataque el equipo de Master Junior con Maura recuperaba Rivas se quedó en la humanidad Rivas al saque para la academia lo hace Maura lo tiene Freire ante la presencia de Tapia tiene que llegar tiene que acortar apéguese más ahora buscando está para Peralta el balón en la humedad de Leal al tiro de esquina para Master Junior viene el remate de Freire no llegaba ahora nadie a cortar a presionar facilidades en tiempo y espacio para el de Master Junior ataca tiene problemas en su vista deficiencia u otro problema que no le permite ver la vida con claridad tranquilo no se preocupe y deje su salud visual en manos de profesionales óptica control visión prevención para su visión visítenos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno atención lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas se salva la academia lindo remate de Master Junior el travesaño le dijo que no el travesaño le dijo que no se cobra una falta rápidamente para Master Junior allí viene el portero Jara le torció las manos Daleo Villegas el balón al tiro de esquina sobrepasamos los 100 visitantes en Facebook Live es un éxito un éxito total la transmisión y acá Girón está haciendo historia poniendo a su equipo en la siguiente ronda con este resultado poniendo a la academia en la siguiente ronda el apoyo ha sido de todos el aporte ha sido de todos hasta de los aficionados que no están aquí porque los jugadores sienten sienten el aliento sienten el apoyo de los compatriotas que están fuera y lo aprecian a través de Achiras en Facebook Live a través de Achiras.net.es también ataca al Master Junior Maura con el derechazo y llegas la manda al tiro de esquina este dato que nos envía Miguel Felipe dice Franklin Poluche hizo su primer gol a los 9 años en el Inter Comunidades muy bien si le ponía de chiquito les ponía desde chiquito les ponía Don Miguel saludos para Don Miguel ahí nos enfrentábamos en esas épocas jugábamos por Santana y él por las estrellas de Leo Capac lindas canillas de Don Miguel le vamos a hacer acuerdo el hombre no sentía nada le pateábamos y ahí se paraba y le daba así de valientes son sus hijos también aquí uno de ellos Franklin Poluche sale de la academia se fue leal ingresó Dani Quezada el gironense en campo de juego ahí ahora un venezolano en el arco tres gironenses y uno de Santa Isabel por la academia falta sobre la sobre Rivas va a venir va a venir va a venir que sí que no se la perdió Dani Quezada aparece Dani tiene que volver y sale a cabecear también Villegas poniendo la parte del show tiene para usted calzado Sebastián todo tipo de zapatos de las mejores marcas nacionales de importadas trabajamos sobre medidas al por mayor y menor además confeccionamos uniformes deportivos estamos ubicados en la calle García Moreno y Arturo Sández de esquina va el contraataque la tiene Rivas 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 para quien se equivoca Rivas lo tocó bien la vuelve a recuperar ahora la tiene Dani Quezada Dani Quezada para quien que sí que no se la perdió Anderson Quezada la vuelve a ganar Rivas lindo partido mucha emoción ahora Dani va a llegar va a llegar la perdió el contraataque de Master Junior llegó llegó hacia adentro gol de Master Junior Milton Freire marcando la tercera la tercera para Master Junior 7 tiene la academia 3 tiene Master Junior se la perdieron muchas oportunidades el equipo de Girón la academia y el que no las hace las ve hacer si hubo 3 4 oportunidades de marcar no marcaron en ninguna de ellas y allí está el precio de no marcar llegó un gol más para Master Junior sin embargo la ventaja sigue para la academia que está ganando 7-3 y la afición pide el octavo pero más bien llegó el tercero o llegó el gol en contra vamos a ver que ocurre en los 12 minutos les recordamos que no tijeron hoy luego de que concluya este partido 10 minutos después estaremos iniciando si señor viene un tiro libre lo va a acabar Fede con Maura en la humanidad de Guamán ingresó Guamán el número 54 David Guamán un menudito jugador de muy buenas hechuras también de muy buenas condiciones también David Guamán recibe el balonazo se quedó con algo de dolor saque rápidamente allí está llegando David a acompañar a sus compañeros de defensa a acompañar a sus compañeros valga la redundancia se va al contraataque la gente falta de quien falta de quien de Maura cortó el contraataque Maura amarilla para Maura amarilla para Maura se fue al piso Guamán y Dani Quesada y ahí tiempo muerto también que se está pidiendo por parte de la academia tiempo muerto por parte de la academia 7 a 3 gana la academia porque esas miradas porque esas miradas tiempo muerto que pidió la academia cuando de reparar el motor de su vehículo se trata directo a mecánica automotriz Bacu Lima más de 25 años de experiencia de maestro Rómulo son la garantía de nuestro trabajo visítenos en la avenida Girón Cuenca diagonal a la gasolinera doctor Víctor Barros notario segundo de Girón atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alparo Ajengua la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos es a través de Ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas, ropa, cartas videos, licores y más giros todos los días encomiendas martes, miércoles y sábados estamos en la calle Antonio 36 de Córdoba además se cobran servicios básicos la cascada salón de recepciones brinda el mejor espacio y servicio para estos eventos importantes grados, matrimonios cumpleaños, show artísticos, etc estamos en la calle Bolívar y Paca y Bamba tiene problemas con su vista deficiencia visual u otro problema que no le permite ver la vida con claridad tranquilo no se preocupe y deje su salud visual en manos de los profesionales óptica, control, visión prevención para su visión visítenos en Girón en la calle de Luciano Vallejo y García Moreno atención, lunes y jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 16 horas Girón TV Chavera TV le ofrece internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad tira mayor información en nuestras oficinas contrate ya nuestros servicios y obtenga una tarifa promocional acá se rectifica en la mesa de control ya asomaba Girón con 5 faltas le bajaron una se quedó en 4 saludos también para Sandro Álvarez nuevamente nos dice vamos muchachos él también pide un gol más Luis Alberto Panamá dice muy bien amigos está muy bueno el partido de la transmisión también saludos para Luis Alberto irá para el 10k de las cruces hay que inscribirse por cierto en estos días el domingo es el circuito de las cruces así es Rosita Lima Franklin Coluche espero otro gol tuyo te felicita tu tía Rosita desde Nueva York dice muy bien el saludo de la tía ajá para Franklin viene la falta se lo va a cobrar a través de Leo Villegas con Leal ahora aparece Guamán se barre la gana Leal la tiene Tapia con Dani Quesada Dani Quesada con Guamán la va a perder la volvió a ganar falta que no dice el árbitro saque para la gente de Master Junior presione allí ganó ganó la base va a Guamán viene Guamán viene Guamán 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 que sí que no en dos oportunidades le tapó para Guamán no pudo marcar Guamán no pudo marcar Guamán que no hay falta dice y eso sí es falta y eso sí es falta que no dice que no dice Oscar Varela que no dice Oscar Varela a ver amarilla para Dani Quesada amarilla para Dani Quesada y para el señor Freire si Freire le pegó primero se le chispoteó a don Oscar Varela aquí me quedó viviendo Oscar Varela para Dani Quesada no sé por qué le amonestó la amarilla era para Freire que le barrió y ya sí cuando no pito el árbitro él también le dio su caricia con el zapato parece ser sí sí así ocurrió pero igual era la amarilla también para Freire no le dio amarilla a Freire le perdonó la vida a Freire porque ya sabía que tenía una amarilla y con la otra se iba pero él también se merecía una amarilla 7 a 3 gana la academia 7 a 3 gana la academia la tiene Leal 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 con el estético se quedó ante la marca de Peralta allá está Jefferson Peralta ante la marca de Tapia sacó el remate hizo pasar de largo vuelve a jugar allí mismo Peralta desde el piso reaccionaba Jonathan Tapia latinamente Master Junior allí está Freire con Peralta para quien para nadie se equivoca la gente 19 horas con 3 minutos a la teleaudiencia a los seguidores de Noti Girón les informamos que luego que concluya este partido hacemos una una o dos entrevistas y en 10 minutos a partir de aquello estaremos con el servicio informativo del semanario Noti Girón correcto iremos ya con las entrevistas por cierto iremos ya mismo en cuanto termine este partido iremos con el partido entonces nosotros mientras tanto acá vamos a listar también lo que es la tabla de posiciones de este de este grupo la academia estaría sumando ¿no? 9 puntos la academia estaría sumando 9 puntos y por ahora por ahora ahorita con el con el 7 a 3 entonces estaríamos haciendo la tabla y acá el remate de Peralta salvando esta Villegas salvando esta Villegas se equivoca Maura le llega a Pato Jara ¿para quién? para nadie Master Junior Master Junior Master Junior a ver el equipo de Master Junior estaría jugando estaría sumando se quedaría con 3 puntos ataca la academia la tiene Tapia con Leal con Leal el balón se puede el balón que se perdió entonces hay una quinta falta ya que tiene el equipo de Girón hay una quinta falta ya la tienda tiene la mente Master Junior y termina 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 el partido termina el partido gana la academia clasifica la academia clasifica la academia gran triunfo de la academia gran triunfo de la academia es el líder absoluto es el líder absoluto de este grupo es el líder absoluto y de esta manera y de esta manera entonces logra instalarse ya en la siguiente ronda se instala en la siguiente ronda con 9 puntos más 14 de gol diferencia ya les daremos a conocer más adelante la tabla de posiciones pero ha triunfado la academia ha triunfado la academia Girón por primera vez participando en este tipo de líderes en este tipo de competencias y de manera histórica también se instala en la siguiente ronda se instala en la siguiente ronda gran triunfo de la academia